Cooperación Verde Cada misión es una oportunidad de resolver algo que parece imposible La misión es un canje, escucha bien En vez de devolvernos la plata que les prestamos inviértanla en un fondo de medio ambiente y niños Algo que le sirva al país, a la gente y que ahora sea rentable ¿Rentable? Sí, algo que demuestre que se puede invertir en el ambiente y pensar en los niños y las niñas En Colombia somos los chachos para vender lo mejor Pero hacer del ambiente un negocio era una tarea mayor Mis cuatro abuelos y yo todos pensamos eso Pavimentamos las selvas pensando que era el progreso Ahora hay que devolverle el verde a todo el planeta Toca que hacer un canje si el porvenir es la meta Natalia Arango lo narra, escuchen con atención Pues resulta que ella es director del fondo de acción La historia del fondo de acción empieza a partir de un acuerdo del gobierno de Estados Unidos Y el gobierno de Colombia Donde acuerdan hacer lo que se conoce como un canje de deuda por naturaleza Desde ese mismo momento la cooperación con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos Ha sido fundamental para el desarrollo de la misión del fondo de acción Y para su crecimiento Han sido aliados permanentes y han apoyado no solamente con los recursos originales de aquel canje de deuda Sino luego con siguientes donaciones a través de su agencia de cooperación internacional Nuevas y a veces osadas apuestas del fondo de acción El respaldo para esas nuevas aventuras Por ejemplo trabajar en el mercado de carbono O trabajar con empresarios del sector extractivo Ha sido muy importante Luego ese corazón y esa fortaleza en el origen del fondo de acción Ha permitido que se relacione con muchos otros donantes bilaterales, multilaterales Y la plática aquí en Colombia no solo se canjeó Pensando en los niños y niñas también mucha se invirtió Nosotros nos volvimos en conservación y negocio Un ejemplo como cuenta don Camilo Cardoso Yo llevo más de 13 años trabajando como especialista económico En la embajada de Estados Unidos en Bogotá En Colombia y como la iniciativa del gobierno de Estados Unidos se dio con diferentes países Cada acuerdo fue diferente, cada acuerdo fue particular a cada país Pero en general muchos de estos países tomaron estos recursos y los usaron hasta que se acabaron En Colombia la diferencia estuvo en la visión de las personas que iniciaron con la administración de fondo acción Tuvieron una visión excelente al pensar en cómo darle continuidad a este mecanismo A que no fuera algo de corto plazo, a que no fuera algo hasta acabar existencias como decimos Sino que fuera algo que pudieran proyectar y tener un poco más de trascendencia en Colombia Que lo necesitábamos tanto y que todavía lo necesitamos tanto Ellos decidieron crear con los consejeros que habían en la época Crear ese mecanismo de invertir estos fondos Y solo usar los rendimientos financieros que estos generen Que eran unos rendimientos importantes al año Pero garantizaban que el fondo iba a tener continuidad Y garantizaban que le iban a dar una columna vertebral a fondo acción Para hacerlo perdurar en los años que vendrían Lo importante, aparte de contar con ese dinero y con esos fondos Es que la estabilidad que este mecanismo le genera a fondo acción Lo hace muy atractivo para otro tipo de cooperación Entonces ahorita estamos viendo como diferentes países Francia, Alemania, Inglaterra Han visto a fondo acción como una entidad estable, fuerte, profesional, técnica Que les ofrece, digamos, todas las ventajas Para ellos también poner ahí sus recursos de cooperación En temas de medio ambiente y de niñez Así hubo que invertimos lo que Estados Unidos nos prestó Con la deuda de las Américas que ya después nos canjeó Para invertir en negocios verdes y rentables como no Que benefician a los jóvenes y también a la nación Oigamos ese secreto y nos arreglemos el cuento Diga doctora Natalia cómo se afronta el reto Fondo acción es una organización que desde su creación en el año 2000 Ha venido creciendo lentamente y ha venido expandiendo el tipo de trabajo que hace Con distintos segmentos de la sociedad colombiana Y eso lo ha logrado a partir de una estrategia muy simple de sostenibilidad financiera Primero entenderse como un facilitador para el trabajo de otros No solo otros que están en terreno Sino otros donantes y clientes que tienen interés en hacer aportes Para la transformación de la conservación en Colombia Entonces crecer significa unir intereses de las partes Crear mecanismos innovadores para ejecutar recursos en muchas circunstancias Diseñar procesos y procedimientos estandarizados y rigurosos Que permitan entregar informes transparentes y oportunos a los donantes Y poder presentar resultados contundentes a la sociedad colombiana Los aprendizajes en el trabajo con la cooperación de Estados Unidos Nos han permitido crecer y canalizar nuevos recursos de cooperación Para la conservación y la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia Ya va siendo 20 años caminando esta nación De la Guajira al Amazonas y de la Arauca al Chocó 20 años yendo para adelante conociendo el clima y la gente Que cada vez con más ganas le meten más duro el diente Para que el monte no se acabe y el planeta no se caliente Escuchemos a don Ángel, que es barra copa inteligente Mi nombre es Ángel Miro Landazur Estacio Soy de la vereda Novillal Hago parte del Consejo Comunitario de ACAPA, zona 2 del territorio Pero que es importante pensar en otros cultivos aparte de la madera O sea, dejar de forestar para hacer otros tipos de cultivos que sean rentables Para mí el coco es uno de los cultivos más rentables Porque le permite a uno tener una economía sólida Sin tener que alterar el medio ambiente De una manera sostenible, bien manejado Y permite la sostenibilidad de nuestras familias De una manera controlada y eficaz De mi cultivo como tal yo espero crear una gran empresa Antes era un recolector de frutos de mis cultivos de coco Ahora soy un productor como tal Ya me dedico a mi finca normalmente Y he visto los cambios entre un agricultor y un recolector de frutos Hoy en día tengo una finca bien manejada Que la manejamos con la familia, con los hijos Y es una finca que hoy nos está dando rentabilidad Estamos sosteniendo lo de ella Y es muy importante Antes mi impacto al bosque era de una manera directa Es decir, del 100% era un 99% Hoy mi impacto con el bosque no llega ni a un 10% Y eso ya en caso es necesario para la construcción de las casas Y cosas así Y eso es importante Para vivir como nos gusta Sin miedo a fracasar Se puede gozar del monte Solo hay que cooperar Con cultura y con países que nos quieran aportar También con otros ambientes con quien poder negociar Sigamos pues conservando No solo palos en pie Sino también conocimientos que los abuelos nos den Para que toda la niñez esto pueda aprender Que el planeta no es solo nuestro Es de otras especies también Misión cumplida Deuda canjeada y Más de 100 millones de dólares Invertidos en proyectos de ambiente y niñez Más de 1400 iniciativas en 5 regiones del país Pacífico Andina Orinoquía Caribe y Amazonía Con el apoyo de 67 clientes y donantes 5.603.005 hectáreas de hábitat bajo uso sostenible 8.600 niñas, niños y adolescentes beneficiados con inversiones en educación Formación de cuidadores y maestros Mejorando espacios e infraestructura 19 cadenas de valor fortalecidas Cooperación verde Cada misión es una oportunidad de resolver algo que parece imposible Este podcast fue posible gracias al Fondo Acción 20 años creando territorios posibles Agradecemos a todas las personas y comunidades que día a día Trabajan por la conservación de los bosques Y al gobierno de los Estados Unidos por confiar Y trabajar juntos por la niñez y el medio ambiente en Colombia Producción EcoConsultores